Voy provocando alarma social, me declaro culpable Voy provocando alarma social, tengo la mente inestable Quiero ver arder el centro comercial, la zona financiera a punto de explotar Voy a buscar a alguien con quien pelear, estaba como muerto y quiero Despertar Voy provocando alarma social, que no te vendan su mierda Voy provocando alarma social, espero que tú me entiendas Crees que tienes algo y no quieres nada, estás acorralado Tu vida hipotecada, cuantas cosas hay que importen de verdad Todas las demás las vamos a quemar Vamos a provocar, vamos a provocar, vamos a provocar alarma social Vamos a provocar, vamos a provocar, vamos a provocar alarma social Voy provocando alarma social y no puedo calmarme Voy provocando alarma social, quiero que corra la sangre Hay cristales rotos bajo nuestros pies Aúllan la sirena, si estamos a correr El humo nos envuelve y no nos pueden ver En un agujero negro nos vamos a perder Vamos a provocar, 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 vamos Voy provocando alarma social, voy a volar por los aires Voy provocando alarma social, ¡y tú no puedes salvarme! Voy provocando, voy provocando, voy provocando alarma social Voy provocando, voy provocando, voy provocando alarma social ¡Gracias!